¿Qué es Juan de Shanghái? Queridos amigos, soy Juan de Shanghái. Según la situación actual, les recomiendo que quédense en la casa, no salgan. Si salgan, recuérdense usar el barbijo, lavarse las manos. En casa, pueden aprovechar este tiempo para preparar la comida a la familia, jugar con los nenes, disfrutar la música y aprender la yoga. Pero bueno, poco a poco, yo pienso que todo vaya a mejorar. Como acá, como China, como nosotros. Bueno, suerte, chau. La consigna es, yo me quedo en casa. ¿Nos ayudás?